El absceso perianal es una infección que se presenta básicamente por una glándula que está presente en el canal anal y que sirve para la lubricación del canal anal. Estas pequeñas glándulas en ocasiones se tapan y se causa una infección que aumenta de volumen y genera una expansión, inicialmente un espacio que conocemos interesfintérico, es decir, entre los esfínteres del ano y que va a buscar el sitio de menor presión y se puede básicamente distender o desplazar hacia el sitio donde encuentren menos presión. Existen varias regiones donde se pueden presentar estos abscesos, los más frecuentes, como ya mencioné, es el espacio interesfintérico, el perianal, el isquioanal y existen varias variantes de abscesos, como el absceso supraelevador y abscesos en herradura que requieren un manejo muy especializado y que deben de tratarse a la brevedad posible para evitar complicaciones. Las causas del absceso perianal es básicamente la oclusión de estas glándulas. En ocasiones se ha asociado a cuadros de diarrea, en los cuales la diarrea genera la oclusión de estas pequeñas glándulas que tenemos en el canal anal. Sin embargo, muchos pacientes no identifican una causa específica y se presenta. La presentación del absceso anal es básicamente un aumento de volumen dependiendo de la zona en donde esté, se puede palpar, se puede sentir una bola que los pacientes describen como que tienen algo atorado ahí, sumamente doloroso. Es una de las enfermedades más dolorosas que existen y el paciente puede llegar a presentar fiebre, eso es más de 38 grados en el termómetro y en algunas ocasiones los abscesos se abren, se pueden perforar y van a ver una salida de pus, de sangre y todo. En casos que no se perforen, el absceso va a seguir aumentando de tamaño y el dolor se va a volver sumamente intenso. En el caso de los abscesos que secuestran en el espacio inter-esfintérico y el supraelevador, el paciente muchas veces no puede sentir, no puede tocar la bola, solo siente un dolor muy intenso en esta área. El tratamiento de los abscesos de toda la región perianal consiste básicamente en la identificación del sitio y el drenaje a la brevedad posible del mismo. Existía un concepto antiguo de permitir que el absceso madure, que ya no se recomienda hoy en día, hoy en día recomendamos drenar este absceso. Hay que tomar en cuenta que en la región perianal tenemos esfínteres anales, por lo cual es muy importante que esto sea hecho por un cirujano con una especialidad en coloproctología que tiene el entrenamiento y el consejo de la especialidad para realizar estos procedimientos y evitar dentro de lo posible dañar estos esfínteres, dado que un daño a estos esfínteres puede dejar una complicación conocida como incontinencia anal o incontinencia fecal, que es devastadora. El drenaje consiste básicamente en vaciar la infección, dar el tratamiento oportuno, antibióticos en los casos en los que está indicado y una vigilancia para disminuir y evitar las complicaciones dentro de lo que sea posible. Las complicaciones pueden incluir que esta infección se transfiera al resto de los tejidos y presentar una cosa que se conoce como gangrena de Fournier, más frecuente en pacientes inmunodebilitados, pacientes diabéticos o pacientes que tengan algún otro compromiso. Las complicaciones del absceso perianal están en el momento que se presente el absceso y de manera crónica. En el momento que se presente el absceso, básicamente la sepsis y la extensión de la infección son las principales complicaciones. No hay que minimizarlo, puesto que estas complicaciones pueden poner en peligro la vida. Por eso la importancia de controlarlo de una manera rápida y de una manera efectiva. Como he mencionado, la posibilidad de que se presente un cuadro de una infección de tejidos blandos en esta zona requerirá una cirugía más extensa que puede ser deformante y que puede causar complicaciones a mediano y a largo plazo. Ahora, de manera crónica, una vez que se drena el absceso, y eso es muy importante mencionarlo, una muy buena cantidad de pacientes que va desde 30% hasta 50% pueden presentar la fase crónica del absceso que se llama fístula perianal. La fístula es una conexión entre la parte interna del ano, más frecuentemente en donde están estas glándulas o criptas que las conocemos, y que generan un túnel hacia la parte externa que se puede localizar en diversas zonas del ano. Si se presenta esta fístula, será necesario hacer otra cirugía, pero lo importante es saber que existe la posibilidad de que el paciente lo presente independientemente que el absceso se trate de una manera apropiada.